Lima es la región con mayor riesgo ante un posible terremoto por encima de Tokio, Bogotá, Ciudad de México. En contenido viral te traemos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. El Perú está ubicado en una zona altamente vulnerable ante los movimientos telúricos. Hace poco sufrió un sismo de magnitud de 6.1 en la escala de Richter cerca de la ciudad de Suyana, en la región de Piura con epicentro en la costa norte del Perú y que ocasionó decenas de heridos y varios daños materiales. Otro evento similar sucedió el último 22 de junio, pero de magnitud 6.0 en la escala de Richter en la ciudad de Cañete. A pesar de su fuerza y del hecho de que varias réplicas siguieron a ese evento, los peruanos tuvieron suerte de que el epicentro fue frente a la costa de Mala y no más cerca de la capital, con más de 11 millones de habitantes y muchas edificaciones autoconstruidas con pocas probabilidades de resistir fuertes terremotos. Lima es la ciudad del mundo más vulnerable a los terremotos debido a que la cordillera de los Andes es la más joven a nivel mundial y está sujeta a una transformación continua, impulsada por la colisión de placas, que es el detonante de estos desastres naturales. Se está acumulando una gran deformación tectónica frente a las costas del Perú que puede dar lugar a un movimiento sísmico superior a la magnitud de 8.5. Si tal terremoto ocurriera cerca de Lima Metropolitana y Callao, las construcciones tendrían que resistir un movimiento telúrico que podría durar hasta cinco minutos, puntualizó. La capital peruana es la ciudad con mayor riesgo de daños a nivel mundial en caso de que ocurra un terremoto de entre 8.5 y 8.8 grados. Las pérdidas económicas en Lima podrían llegar a los 35 mil 530 millones de dólares sin incluir el riesgo de un tsunami. Cuéntanos qué opinas de esta preocupante noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces. ¡Suscríbete!